Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les saluda y les da la más cordial bienvenida a una edición más de Conversarte El arte de conversar Y hoy estamos en diciembre Ya estamos en nuestro primer programa de mes de diciembre Uno de los últimos tres programas ya del año Para cerrar la temporada de Conversarte La semana anterior estuvimos como anfitriones Acá en Encuentros Piano Bar Donde me estuvo acompañando Don Vinicio Pérez En compañía del invitado de la semana anterior, Don Manuel Calvo Que se jaló un señor programa Invitarlos a ustedes para que se den su paseo, se den su vuelta A este negocio comercial Encuentros Piano Bar Ubicado nada más y nada menos que en el centro de Punta Arenas 50 metros al norte del Parque Lobo También este programa se está transmitiendo todos los miércoles Al ser las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica Con repetición los sábados También a las 9 de la noche en redes sociales De igual manera Por las páginas de Facebook De Radio Puerto TV En YouTube El canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV Y en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica Hoy tenemos como invitado especial Dije yo en algún momento Que quería tenerlo al inicio de la temporada Allá por abril Hasta ahora se me hizo Una de las personas que tiene Siento yo Una de las mayores inteligencias emocionales Que he podido conocer de algún porteño Y ya lo acaban de escuchar Le tocó cerrar el Banco Anglo La sucursal del Banco Anglo acá Con la Junta Liquidadora por el año 95 Y fue una persona muy proactiva En servicio social Principalmente con el Club Rotario Allá por los años 80 Hoy tenemos en Conversarte Como invitado especial A don Gilbert Núñez Solís Un aplauso para Gilbert Por favor señores Hoy vamos a pasarla bonito Este programa promete Gilbert es una persona muy proactiva Como lo dije anteriormente Y creo que va a ser un programa De los mejores de esta temporada Gilbert muy buenas noches Buenas noches Carlitos Muchas gracias por invitarme A tu último programa Es el penúltimo programa El penúltimo programa Este muy complacido Y también dicen que recordar es vivir Y estoy aquí bastante entusiasmado Porque estoy viendo mucho Punta Arenas de antaño ¿Así? ¿Así? ¿Estás viendo mucha gente vieja Aquí en encuentros O estabas viendo No, no, no Aquí precisamente En este instante Carlitos Buenos amigos Ah, entiendo Sí, sí, buenos amigos Buenos amigos Pero aquí estamos a la orden Y espero que Ustedes preguntan Vamos a iniciar entonces En este momento Mucho gusto Carlitos Antes de iniciar ya propiamente Con el fondo del programa Alguien me preguntaba La semana anterior Que por qué estábamos Haciendo estos programas Bueno Como se lo dije yo Incluso a Gilbert Antes de iniciar Hace 100 años Hace 100 años El cine inició Con cámaras muy arcaicas Hace un poquito más Poco más de 100 años Y todavía vemos Estas películas Documentales Etcétera Hoy en día Hoy con la tecnología que existe Esto va a quedar guardado No para 100 años Sino para Quién sabe cuántos años más Y la idea es que Las próximas generaciones De porteños De puntarenenses Incluso de costarricenses Puedan ver Quienes eran los porteños De hoy Quienes fueron Los porteños de ayer Y que sepan realmente Cuál era el modus vivendi De los puntarenenses En esta época Ahora sí Gilbert Iniciamos Claro que sí El nombre de Gilbert Como todos los invitados Iniciamos con el nombre De Gilbert Gilbert Aquiles Jesús Núñez Solís Se faltó de la Trinidad Jesús de la Trinidad Núñez Solís Claro Eso no se encuentra en el registro Ah pues yo sí lo tengo Entonces bueno Perfecto Corregí eso Perfecto Entonces Gilbert De la Trinidad Gilbert Aquiles Jesús de la Trinidad Imagínate Núñez Solís Bendito por todo lado Por todo lado Claro Nace un quince de octubre De mil novecientos cincuenta y cinco No hay problema Sesenta y seis años Gilbert A este instante Bienvenidos No los aparento Pero sí Eso es más fácil Carlitos Y simularlo de esta forma Digamos que tengo Quince por cuatro Más un piquito más Ah bueno Perfecto Mejor verdad Mejor Padres Aquiles Núñez Bolaños Ya fallecido Hace catorce años Hace catorce años Sí Y doña Flora Solís Sibaja Que doña Flora Sí ya Ya está Está con nosotros Todavía Ochenta y cinco años Mi madre tiene ochenta y cinco años ¿Cómo fue esa niñez Gilbert? ¿Cómo ¿Qué recordás de tu niñez? ¿A partir de qué edad? Bueno Mira Este Dice Dice uno Que a uno le tocó Vivir la colita De la vida de antes Ajá Realmente pues Mi padre era mecánico Ajá Vivimos un tiempito En Arajuez de Punta Arenas Y ya Empezaron a crecer mis hermanos Porque más adelante verás A mí En esa época no había tele Nosotros somos doce hermanos Doce hermanos Doce mi hermanito Y hasta Hasta el Ocho de octubre Del año diecinueve Como decía alguien Ajá Los dos estábamos vivos Sin ni uno tonto Pero ya El ocho de octubre Del dos mil diecinueve Murió mi hermano Ah El menor creo El menor sí Y En esa época Que empezamos a crecer En Arajuez Era muy limitada La educación Entonces nos venimos A vivir a Barranca Que dicho sea Paso Yo nací en Barranca Carlos Sí en Barranca Ahí hice La escuela primaria En En Augusto Colombari Posteriormente La secundaria Ahí sí Hasta tercer año En el Liceo Esparza Ajá Y lo que fue Cuarto y quinto Lo hice en el nocturno De De Aquí José Martí Cuarto y quinto Ya uno tenía sus años Ya empezaban a gustarle Las chiquillas Y con qué plata Pero no nos adelantemos Ya casi vamos a eso Ah bueno La pregunta es ¿Qué recuerdos Tenés De Don Aquiles Pero Chiquito Vos Vos chiquillo Bueno Era un hombre Muy Trabajador Muy trabajador Y sobre todo En aquellas épocas Imagínate Echarle de comer A doce hijos A doce guilas Sí Él fue mecánico Pero vieras que Se la jugó Mi tata Posteriormente En Barranca Ya laboró Muchos años En Industrias Mineras De Barranca Que es ahí Industrias Mineras Ahí Y ahí se pensionó Mi papá Ahí se puso Y Gilbert Aquiles Ajá De Jesús De la Trinidad De la Trinidad De Jesús Sí ¿Cómo era ese Gilbert? Porque yo recuerdo Gilbert hace 30 años Cuando lo conocí allá En el Club Otario Ajá Era una persona Muy activa Muy enérgica Vos eras muy enérgico No me quiero imaginar Cómo eras de niño Era es que La niñez de uno Como la de muchos Fue una niñez Tal vez con Limitaciones materiales ¿Verdad? Pero realmente Como con mucha responsabilidad Sentí yo que Era como responsable En escuela Y realmente Pues me fue muy bien Me fue muy bien Era Digamos que Un buen estudiante Y esa relación Que tenía Gilbert Hijo Con Don Aquiles Y con Doña Flora ¿Cómo eras de hijo Con ellos? De ahí A uno le cuesta Recordar esas épocas Pero digamos que Que era Una muy buena relación De mucho respeto Que en esas épocas Siempre había Mucho respeto Hacia los padres Ahora no es que no la hay Pero es un tanto Diferente en el mundo Contemporáneo Contemporáneo que se vive Pero realmente Yo tuve muy buena relación Con mis padres Claro que sí En mi época de escuela ¿No? Ya viene la preadolescencia Y uno empieza a crecer Y Este Ya cambia un poquito Pero como Como queriendo uno Tomar Tal vez Como responsabilidades Claro Ayudales un poquito Justamente Justamente Entras al liceo Diurno de Esparza Y resulta Que Porque eran Tanta Tanta familia Eran dos hermanos Eran catorce Para mantener Gilbert decide Trabajar Y Sale del diurno Esparza E ingresa Al liceo nocturno José Martí Para poder trabajar Claro que sí Y de ahí Te llaman del banco Anglo No de ahí Viera que buen trabajo Tenía Carlitos Así Mi tata Me tenía nada más Ayudante de albañil Este Iniciando cuarto año Fue así Si imaginamos Que tenía yo Como 15 años Y Llegar uno Me dormía A las 6 de la mañana Y decir Bueno Gilbert Me decía el albañil Red de piedra Dos de cemento Y yo con este cuerpo Mi hermano Y ya después Me hablaron Que había una posibilidad De que había Una plaza En el banco Anglo De mensajeros Pero no eras Bachiller todavía No era Bachiller todavía Por esa razón Este El puesto Si me lo daban Porque era un bachiller Entonces yo fui Y no se me olvida Que habían como 15 Adelante Pero ya Yo le rogué al carajo Que estaba el gerente Y me dio la solicitud Y resulta que Gilbert compite Contra 14 personas Ajá Para el puesto De mensajero Como me lo dijo Como me lo dijiste En la nota Dice Ajá Con Sergen Barrendero Ajá Y mensajero del banco Sí Sí, claro En Barranca Año Primero de julio 1972 Me ingresaron Ya te habías salido Del liceo de Esparza Para ingresar Para estar en el nocturno Martín Hablemos un poco Del liceo de Esparza Bueno El liceo de Esparza A una época Diría yo que Gloria para ese colegio ¿Y para vos? Pues para mí Como persona Vieras que no fui Buen estudiante No fui buen estudiante De primero a tercer año Fui un estudiante malo Es más Macho Salas Que está vivo Y seguro Si este programa Me va a oír Me quedé en matemáticas Fui a primera convocatoria Y segunda convocatoria Y perdí el examen Pues y le hablé Como los machos Y le dije Ah, profe Ayúdeme Qué carebarro La dio Ayúdeme Ayúdeme Profesor Vea Yo necesito trabajar Y no sé qué Y no se me olvida Que el secretario Eliseo Esparza Era el escritor Hernán Elizondo Don Hernán Elizondo Que fue premio nacional De cultura Ajá En 1962 Algo así Y ahí Me Me regaló matemáticas Pude pasar tercero Y me vine aquí Al Martí Y lo que es La ley De la De qué De querer hacer las cosas bien O la supervivencia Ya en el Martí En el Martí De nocturno Cuarto año No es que me descubrí Que yo no era tan bruto Carlitos ¿Así? Ah, sí Ya Ahí le daban Al mejor estudiante De cada asignatura En esa época Ajá No le daban una medalla de oro Imagínese ¿Quién se ganó La medalla de oro En química? Gilbert Núñez Por supuesto Bueno Y por supuesto Con esto Vamos a irnos A nuestro primer corte Esto está muy rápido Esta noche Hoy estamos Iniciando el programa Con Don Gilbert Núñez Vamos a un corte Y ya regresamos Con más Acá en Conversarte El arte de conversar Ya regresamos Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle a que Sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Continuamos Estamos ya en la segunda Parte de Conversarte El arte de conversar Hoy pues tenemos Como invitado A Don Gilbert Núñez Solís Quien fuera Trabajador Durante muchos años En el extinto Banco Anglo Y además Que fue Un personaje Insigne De la causa Rotaria Acá en Punta Arenas Allá en los ochentas Gilbert Estábamos hablando De que fuiste Te convertiste Como el patito feo Del estudiante Más o menos Más o menos eso Sí, sí, claro Y estuviste en el liceo Diurno Esparza Fuiste un mal estudiante Mal estudiante Y resulta que cambió todo Cuando ingresaste al nocturno Sí, pero yo ni me he dado cuenta Que uno tenía alguna capacidad Vieras que es extraño Será el sentido de supervivencia Carlos Eso puede ser Puede ser Y lo vas a demostrar Más adelante Cuando ingresaste Al Banco Anglo Pues Digo yo que sí Pero no vamos a Adelantarnos No adelantemos eso Resulta que Hay una fecha Básica en la vida De Gilbert Estamos hablando Del 30 De abril Del año De 1977 Donde Gilbert Contrae matrimonio Contrae matrimonio Con Yamilet Ajá Yamilet Voy a decirlo Como está Como está Inscrito el matrimonio Yamilet de Jesús No Yamilet de Jesús Ureña Calderón Conocida como Yamilet Moya Ureña Eso es correcto Eso es correcto Y pues Hasta la fecha La historia Todavía no ha terminado Han vivido Cosas maravillosas También han vivido Cosas Que muy poca gente Quisiera vivir O que mucha gente Quisiera vivir Tampoco Pero es parte de la vida Fruto de esa Relación Fruto de ese matrimonio Nacen tres Trece retoños Tres Bueno también Daniel Y nos fuimos para la calle Y nos fuimos para la calle Andando el vecino A ver tele Y yo me acuerdo Una noche Que nos cerraba una puerta Que ese era el castigo A dormir en el corredor Ajá Y yo iba donde mi mamá Le decía A mi tata Aquiles hay que hacer un esfuerzo Hay que comprar un tele Para estos huilas Y mi mamá se tardó un poquito Y cuando se dio cuenta Éramos doce Y mi hermano A los doce se compró el tele Yo creo Ya era tarde Ya era tarde Ya era tarde Nancy Nancy Tu hija Si Que ha significado Nancy En la vida de Gilbert Bueno Es la mayor Si Este Vieras que es muy emprendedora Lucha Por salir adelante en la vida Ella es profesional No ejerce Pero si Si Es Sacó ese instinto De supervivencia De salir adelante Y ha salido adelante Ha salido adelante Al día de hoy Con el favor de Dios Si Nancy Te dio nietos también Pues si Daniel Daniel que es el mayor Y Nancy Este Tenemos unos gemelitos Bueno Ella la mamá Unos gemelos de once años En este momento Están en quinto Ajá Buenos chiquillos Y van saliendo Y van saliendo También Fruto de esa relación Nace Un muchacho Un muchacho Digo muchacho Porque Va a ser un muchacho Para siempre Así Hablo de Gilbert Así Que ya no está con nosotros Así es Que se fue hace unos once años atrás Y bueno Y bueno Cómo fue ese hijo Y cómo es ese hijo Pues yo siempre hablo en presente Claro No, no Y yo Yo pienso que Cuando suceden esas situaciones Digo yo que la vida Carlos Se te convierte en un antes Y un después Claro Y los Todos los dedos de la mano Los hijos son diferentes Pero Él fue muy emprendedor Pienso yo que Tuvo mucho de mí Sí, bastante ¿Cierto? Parecía mucho Y Hasta que Él Dios se lo llevó Solo buenos recuerdos Del tema Muy bien Y resulta que Gilbert También procreó Ah Salió fogoso Igual al abuelo Igual a mi tata ¿Y cuántos Cuántos hijos? Mira Gilbert Me dejó unas gemelas Que en este momento Tienen 19 años ¿19 años ya? Sí Y un varoncito Creo que tiene 17 Porque sale de quinto año ¿De qué están en la zona sur? Ellos viven en la Orel De corredores ¿Y qué podemos hablar de Josué El tercero? Ah Josué ¿Qué te puedo decir? Es un tipo como muy Ordenado en su vida Muy capaz ¿Qué edad tiene ya Josué? ¿Qué tiene? 33 años Sí Desde que yo tengo Usué Digamos de razón Fue un hombre Académicamente Muy 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 brillante Muy correcto Muy correcto Muy correcto Este Hasta que Se graduó En la Universidad de Costa Rica Él estudió química pura De ahí me di cuenta Que Ahí está la raíz ¿Verdad? Y el papá en cuarto año Se ganó la medalla de oro De química Yo creo que ahí venía Realmente no Él es muy responsable Desde que se graduó Gracias a Dios se graduó Y se graduó con excelencia académica Y trabaja en una empresa No sé si se puede decir A Lunasa Desde que se graduó Perfecto Ahí está Es un buen tipo Y resulta que Gilbert Pues Se convierte en abuelo Pero se convierte en un abuelo Papá De uno de ellos Papabuelo El papabuelo de Daniel De Daniel Bueno Bueno Podemos También hablar un poquito De Daniel Que también ya Ya partió A la casa del señor Así es Así es Bueno Yo creo que Como que vivió la vida A 100 por hora Vivió su vida Vivió su vida A 100 por hora Y Pienso yo Que donde está Está mejor Que vos y yo Yo siempre he dicho Que uno tiene que Uno viene aquí Y si ya se fueron Fue porque ya cumplieron Con su misión Si independiente De la edad Exacto Y como te digo Esos temas son un poco Complicados Carlos Pero Yo digo que Un ser humano Que no está aquí Se muere el día Que vos lo olvides Así es Digamos Yo hay veces Igual Uno es humano Carlos Y hay veces Uno tiene sus malos momentos Pero como decía mi tata Hay que curarse Con pelos de la misma chancha Entonces ya Yo voy por allá Y empiezo a hablar Como vos Como un camote Hablar con ellos Y que se yo Y uno Mentalmente Vieras que se oxigena Por supuesto Pero obviamente Ubicado Así es Sí Hoy estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy Hoy tengo a alguien Lo dije al inicio del programa Él es una de las personas De mayor inteligencia emocional Que he conocido Acá en Punta Arenas Y no es No es mentira No es una exageración Es la realidad Gilbert Hablemos ahora De De tus inicios Como mensajero Del Banco Anglo Porque no te conformaste Con ser mensajero Del Banco Anglo Fuiste escalando Sí Digo yo Que es un capítulo Bonito En la vida De uno Y yo digo Que eran aquellas épocas Carlos En que En que tal vez Yo no sé Si yo era brillante O no en mi trabajo Pero Eran aquellas épocas En que si vos Ascendías un poquito Tal vez era por eso Porque te veían Alguna cualidad Y no eras Porque eras amigo de O amigo del director tal Yo digo que fue una época De mi trabajo Como muy Meteórica Sí claro Te fuiste de un lado Te fuiste para el siguiente nivel Sí Muy rápido Yo Yo Ya saqué el bachillerato Y inmediatamente Me hicieron un examen Ahí en el banco Y Empecé a surgir Por el año Noviembre del 75 El Banco Inagoró Tirarán Que en ese momento Se estaba terminando La represa de Arenal Ajá Entonces Me dijeron Que se quiere irme para allá Y yo En aquellos tiempos Cuando Hoy Un hijo Le dice Me dijeron Que se me quería ir Y yo le dije Que le digo No tengo que pedirle Permiso A papá ¿Nombre? Carlos Por Dios Yo le Sí Déjeme decir Mi papá me deja Hoy Me da permiso Me da permiso Y fíjate que Sí Me fui para allá En el 75 Después Gracias a Dios Este Perdón Te fuiste Ese año Nombrado En qué puesto Ya iba como Un oficinista Digamos Oficinista Uno Que esas eran Categorías en el banco Pero Estando allá Muy rápido Me ascendieron Fui creciendo Fui creciendo Y Y me anduvieron Por todo Guanacaste Y Y yo tal vez No teniendo La experiencia Ni la edad Dios Solo Dios Y mi jefe Sabrán Mira no se me olvide Que una vez Y que me perdone Si alguno es liberiano Me mandan A la sucursal De Liberia A hacerle tres días Al gerente De Liberia Tres días Tres días Y ya yo voy Ahí Y me siento Y ya Me decía el guarda Mire vienen a hablar Con usted Y eran aquellos Sombrerores Y Blue Jees Y donde me dían A mí Es que queremos hablar Con el gerente Para servirle Entonces donde me dían A mí se volvían Fijaros ¿Qué edad tenías? Como 23 años Y tenían razón Carlos Tenían razón Digo yo Gerente del Banco Anglo Con 23 años Si Ya veo Por qué fue Que quebró ese banco Ah claro Claro que si Carlos No 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 Estoy hablando Estoy hablando pájaro No no Tranquilidad total Resulta que Deciden Devolverte a Punta Arena Silberto Ah si En el Como en el 82 Me ofrecieron Regresarme acá A Punta Arenas Y venías ¿A qué puesto? Venía Como te digo Venía a un puesto Que digamos Como encargado Como el tesorero Como encargado De los cajeros Y que se yo Pero No se Son los destinos De la vida Empezaron a existir Ciertos cambios A niveles un poco Altos ahí A nivel del banco Y Y que se yo Yo me acuerdo Que no pasaron 3, 4 meses Cuando ya A mi Me nombraron Su gerente El banco Aquí Ya en el puerto En esas épocas Como al año Creo sucedió El gerente De aquí De Punta Arenas Lo trasladan A la juela Irónicamente Se viene el de Tilarán De gerente Para Punta Arenas Yo aspiraba Un poquito ahí Pero nada Por eso yo digo Que lo que Dios Tiene para usted Y para cualquier Ser humano Lo tiene Lo tiene Lo que pasa Es que Hay que saber Leer Carlos Y esperar El momento Sin ser un santo Hay que esperar El momento De Dios Y por circunstancias Etcétera El gerente De aquí De Punta Arenas Renuncia Renuncia Y me llaman Mis superiores Mira Carlos Te lo puedo dar Por escrito Me llaman Mis superiores Y me dicen Gilbert ¿Vos nos das permiso De meterte En la terna Para gerente De Punta Arenas No ¿Me das permiso? ¿Nos das permiso? ¿Por qué Les tengo que dar permiso? Porque vamos a poner Que vos no sos bachiller Que no sé qué Todo eso se valía En esa época Carlos Claro Ya habían derechos Adquiridos además Por antigüedades Sí, sí, sí Entonces seguro Digamos como metiendo Seguro de relleno Una cosa así En los momentos de hoy Bueno Claro que sí Que yo voy a decir que no Y ahí irónicamente Pues Solo Dios Y esas personas Sabrán Pero En esas épocas Los gerentes Los nombraba Una junta directiva nacional Compuestas Por siete personas De eso Ese buen amigo Que vas a estar impulsando Para Cónsul en Nicaragua Que está aquí presente Lo sabe Era la famosa Ley 4.3 Pero De ahí Yo estaba Vacaciones Y no sé Por qué razón Ya después Me andaban buscando Que los Siete directores Decidieron elegir Que yo fuera El gerente De Punta Arenas ¿Cómo? Con eso Vamos a irnos A otro corte más Esto se está yendo rápido Esto habla muy bien De nuestro invitado Ya regresamos con más Estamos en Conversarte El arte de conversar Ya volvemos con más Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle a que Sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar Hombres y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y volvemos Ya para la tercera parte De este programa Hoy tenemos A Don Gilbert Núñez En Conversarte Gilbert vamos a mandarle Un saludo A varia gente Que está viendo el programa Ah bueno A Nueva York Va este saludo Para Y se ríe Y sabe por qué Se va a reír Ella sí está buena Carlos Un saludo para Don Miguel Ángel Gamboa Solís Un momentito Para el doctor Don Miguel Ángel Gamboa El doctor Miguel Gamboa Eso es Que está viendo Este programa En Nueva York Que está pronto A regresar también Aquí a Punta Arenas Un saludo también Para Don Adolfo Guzmán Que está viendo Este programa Desde Guadalajara México Que ya ha estado Reportando sintonía También un saludo Muy especial Para Gente que está Viéndonos Desde Madrid España Y también gente Que está viéndonos Desde Toronto Canadá Que han estado Reportando sintonía Días pasados También desde Chile En Chile Nos vieron La semana anterior Un saludo Para Mónica Calvo Hija de Don Manuel Calvo Que estuvo viendo El programa La semana anterior Gilbert Continuemos hablando Continuemos hablando De tu paso Por el Banco Anglo Ok Resulta que regresas aquí A Punta Arenas Si te nombran gerente Del Banco Anglo De Punta Arenas Ajá Bueno fue una época Igual Bonita Ya Uno jamás Se imaginaba Que era la Una de las Estapas finales Estuviste 10 años Si hasta Del 84 Al 94 Que sucedió Lo que sucedió Pero De ahí Yo considero Que en esa época Ya al año 94 Yo consideraba Que ya Hasta ese momento Uno había adquirido La madurez De servicio Que uno podía tener Pero en el momento En el momento En que ya casi Te formaste Pues pasó Lo que todo Costa Rica Conoce Que cierran El banco En septiembre Del año 94 Pero si considero Que Mira Carlos Uno puede tener Muchas Muchas Este Vivencias Anécdotas Pero para mí La que vale Y no tiene Precio Es por ejemplo Que Vamos a decirlo así Que en este 2021 Uno entre A A cualquier otro banco Costa Rica O el Nacional Y que todavía Existan personas Que a uno le digan Yo lo recuerdo A usted Claro Yo lo recuerdo A usted Usted fue tal Usted me ayudó En esto Y gracias a Dios Yo No me acuerdo Dijo alguien por ahí Un político No me acuerdo Como por ejemplo Que El señor Bolaños Que veo que está comiendo Muy rico ahí Apenas entró Viste Don Mario y doña Ana Don Mario y doña Ana Que andan por aquí Si Que Que yo les Ayude ahí Pues Que dicho Que tienen una buena Opinión de uno Todavía Porque el banco Se lo bailaron Hace 27 años Y que Usted tenga Un agradecimiento Tangible Y sincero Puro 27 años después Para mí Eso es lo que vale ¿Qué pasa Cuando llega Esa noticia Y dicen Cierre Del banco Anglo ¿Qué pasa En la cabeza De Gilbert Que todavía Y Bueno Hoy con 66 años Pues ya tener la edad De la pensión Pero ya te pensionaste Desde hace muchos años Pero en esa época ¿Qué sucede En la cabeza De Gilbert Cuando dicen Cierra el banco Anglo ¿Qué pasa con los compañeros? Si hubo preocupación Si hubo algún tipo De Ahora ¿Qué voy a hacer Con 40 años? 30 y pico de años Creo 39 años Claro que sí Claro No solamente en uno Este Sino en todos los compañeros Es una situación Un poco difícil De que usted Usted puede apostar la vida Si quisiera Que su banco Lo cierran Mañana Y usted se apuesta A la vida ¿Cómo va a hacer eso? Bueno Pasa Y ya viene Lo que es Empiezan los empleados A Ya hay que retirarlos Yo me quedé Como con 10 Algo así Creo En la junta liquidadora En la junta liquidadora De aquí Y vieras Que complicado Para mí Todos los viernes Había que ir quitando uno Y así Para mí era muy triste Y Y decirle A A ese compañero Mira mi hermano Hoy llega Hasta hoy llega Tu Tu trabajo acá Y que Lloren como niños ¿Qué voy a hacer? Tengo un niño De tres meses No sé Cómo enfrentar la vida Y usted tiene que Apechugar Lo tuyo Y lo del subalterno Pero sin embargo Este Ya hay Dios en su misericordia Yo creo que fue Nos fue sacando a todos Hasta que Ya llegó el momento De 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 que Había que irse De la institución Ya había que cerrar El edificio Y No se me olvida Que Que al frente Estaba Alferla Y yo el día Que estaba sacando Los chunches Ahí Y no sé qué El último día El último día Y yo tomarme Un fresquito Y alferla Y había una señora Y cuando Y cuando yo le veo Que se suelta Llorar Y me abraza Y me dice Yo no quería Verlo a usted Sin esto Lloraba Carlos Lloraba Y lloraba Y lloraba Yo la abracé Y ahorita no sé Qué fue lo que le dije Pero Pero pechugue ¿Y qué vas a hacer? Y uno como un Como un Como un soldado ¿Qué ibas a hacer? Aunque llorar Parece que es de hombres También También Pero ya No sucedió Y ya en esa época Gracias a Dios Yo había hecho mi casa Yo había hecho mi casa Y cogí mis cosas Y me fui para mi casa Y me pensioné Y después ya seguí ¿Esa vez te pensionaste? ¿A partir de ahí te pensionaron? Me pensioné, sí ¿Con 39 años? Sí, tenía 39 años Gracias a Dios Y a los costarricenses Eso sonó como a Como anuncio De alguien muy conocido Por ahí Gilbert Vamos a trasladarnos Vamos a devolvernos Un poquito en el tiempo Resulta que en 1982 Gilbert Se convierte 1981 Perdón Gilbert se convierte En una Una parte fundamental De un De una organización social Muy importante Acá en Punta Arenas Hablo del club Rotario Ajá ¿Cómo fue esa época? Mira fue una época Muy linda Fue una década Muy bonita Amigos Amigos muy lindos De toda la vida Este El club Rotario Era una Es todavía Todavía existe Una institución De servicio Una institución De servicio A los más necesitados Este Y los Y pues Me sentí muy bien Pero llega también Un momento De una vida En que vos consideras Que Que hasta aquí Es momento De De cambiar Porque Porque También No solamente Hablando del Cruz Rotario Yo creo que fue En el año 90 O 91 Que como 15 Porteños O algo así Considerábamos Que aquí tenía Que haber Una 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 institución De educación secundaria Privada Porque en ese momento Creo que existía El Montserrat Y 17 Porteños Este Valga Redondancia Fundamos una fundación Y esa fundación Crió el Colegio Laboratorio El CUP Que hasta el día De hoy Sigue vigente Y con mucha fuerza Y con mucha fuerza De esas personas De los fundadores Ya algunos Han fallecido Pues como 3, 4 Todavía seguimos aquí Con el favor de Dios En la vida Pero el colegio Este Ha sido un emblema Para Punta Arenas Hemos producido Por decirlo así Como una industria educativa Excelentes Excelentes Estudiantes Y ya excelentes Profesionales También creo que Coyunturalmente Como por esa época O año 95 Vino un señor Que era cliente Era Cliente del banco Y me dice Gilbert Yo soy una directiva De la asociación Obrer Cristiano El que queda Por la Coca-Cola Y que él se tenía que ir Que si iba yo a hacerle Los 3 meses Carlos yo creo que eso fue En el 92 93 Y vienes que raro Y ahí estamos Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Porque ha habido Un espíritu de servicio En Gilbert Siempre Pues Si claro que si Claro que si Hay una filantropía Ahí Que espera Gilbert Que esperas Gilbert A partir de hoy Bueno Si me lo preguntas A título personal No se como la pregunta Bueno ya Y uno lo que espera Es que Diosito Lo siga manteniendo Por aquí Que le debían abundancia No solamente a uno Sino pues De ahí A todos los de uno Se viven momentos Complicados Complicados En todos los aspectos Si hablamos De nuestra lengüita De arena Carlos Y ahí Aquí lo que tenemos Es mar Y ese mar Lo que tira Son pescados Y camarones Y si no hay Pues no vende El pulpero No vende El ferretero Y ya Y date una vueltita Por Sí Por Punta Arenas Y verás que el panorama Está complicado Pero ya Hay que tener fe Y esperanza Y salir adelante Así es ¿Cuál es El mejor momento Que ha pasado En la vida de Gilbert? Si hay un Si puedes elegir Un momento Nada más Uno ¿Cuál ha sido El mejor momento De Gilbert? Bueno Es una pregunta Un poco complicada Porque podrán haber ¿Varios? Varios Podrán haber varios Pero Yo considero Que El momento Digamos Que marcó Vamos a ver Mi vida Yo diría Que fue el trabajo En el banco Existieron muchos más Porque habrán momentos Mercantiles Inmobiliarios O como sea Que se te puedan aparecer En la vida Pero el tangible Que va a marcar tu vida Y que te lo vas a llevar Hasta el último día Yo digo Que fue mi trabajo En el banco ¿Y el peor momento En la vida de Gilbert? Bueno Vieras que Igual Este Ahí pueden haber Lógicamente Pueden haber diversos Y obviamente Está el lógico Está El enfrentar El tema Existencial De los míos De los míos Digamos Que Hoy estén con vos Hablen con vos Y mañana no están Y además Por la edad En que se fueron Sí Claro Claro En la flor de la vida Hablando de ese tema Existencial Y vivencial Y de ahí No creas Que también No influyó bastante Pues El cierre del banco Yo te puedo decir Que Doy fe de un compañero De dos que se suicidaron Carlos Dos Suicidados Dos que se suicidaron Mi jefe se suicidó Carlos Esas son cosas Que tal vez No se saben Se suicidaron Otros que se hicieron Camotes Carlos Uno fue tan camote Que le dijeron Que Carlos Hernán Estaba no sé En qué hospital Internado Fue y le he hecho Una serenata Loco Sí Y habrán muchas cosas Carlos Habrán muchas cosas Que uno Pues Tendría que ir desarrollando Sí Claro Pero No sé Eso es para mí Algunas de las vivencias Ok Vamos a irnos ya A nuestro último corte Gilbert Esto se está yendo Muy rápido Eso habla muy bien De la noche Y regresamos Para la última parte De nuestro programa Hoy Conversarte con Gilbert Núñez Ya regresamos Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Bueno y regresamos Estamos ya en la última Parte de Conversarte El arte de conversar Hoy estamos Como invitado Tenemos al señor Gilbert Núñez Solís Que hemos tenido Una plática Una charla Bastante amena Muy auténtica Acá En Conversarte Recordarles Que este programa Se transmite Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canales 8 y 15 De Cabletica De igual manera En la página oficial De Radio Puerto TV En Facebook Así como en el canal Oficial de YouTube De Radio Puerto TV Y en la lista De Reproducción Conversarte Costa Rica Gilbert Continuemos con Lo que estamos hablando Ajá ¿Cómo se ve Gilbert Ya Dentro de unos años? No estoy hablando De 5 años Ni 10 años Estoy hablando De 20 años Bueno mira Yo pienso que Uno tiene que dejar De soñar El día que se muere Así es Pero Sin embargo En la vida Vos puedes ponerte metas Pero cuando estás Ya casi no en la noche En el atardecer Sino en el anochecer De la vida Pues vos tienes que ponerte metas De muy corto plazo Porque ya tal vez El tiempo no alcanza Ajá Pero si Yo después de Del banco Pues que me pensioné A mí me encantan Los negocios Este Me gusta mucho Me gusta mucho Lo que es la corredoría De bienes Ok Eso me apasiona ¿Has estado en eso? He estado en eso Mi apasiona Hay cosas que han salido En eso es Hay una cosa Que se llama Suerte Hay una cosa Que se llama Estar en el lugar ideal En el momento ideal ¿Vos lo llamas suerte? Suerte Yo lo llamo suerte Carlos Y si querés Te pongo un ejemplo ¿Me permite eso? Dale, dale Vieras que Una vez estoy en el banco Y me dice el guardia Vieras que andan ahí Unos señores Que quieren hablar con usted Y entraron Era una pareja de médicos Radicados en Miami Eran cubanos Radicados en Miami Y a ellos se les ocurrió Llegar a un banco seguro Y el señor Obviamente eran cubanos Hablaban buen español Y me dijeron Que andaban buscando Una propiedad Que querían una quinta Digamos De cierto hotel Para acá Y no sé qué Que habían visto varias Y a mí se me prende El bombillo de una Que me la había dado X señor Y yo les dije Que me buscaran Después de las cuatro Porque ya tenía Prohibición Claro Me buscaron Fuimos Y vos crees Que a las diez de la noche Se estaba haciendo Una opción En el hotel Cayuga Con mi buen amigo En que paz descande Marito Cayuga ¿Qué se llama eso? Habilidad Suerte O no sé qué Bendición Podría ser también Pues por supuesto Por delante Por supuesto Pero Este Eso vieras como me apasiona Me gusta mucho Entonces Mientras me dio Dios me dio energías Y fuerzas Posiblemente Pues ahí vamos a estar Intentando Por ese lado Y cualquier cosita Que sea totalmente A derecho Y que Dios mande Por supuesto ¿Qué significa Para Gilbert La familia? Hablo del todo De un todo Padres Esposa Esposa Hijos Nietos Y ahora Bisnieto Pues claro Pues por supuesto Que es una pregunta Muy fácil de contestar Obviamente Pues La familia Es base Para uno Independiente De las broncas Que vos puedas tener Porque siempre habrán Siempre habrán Siempre habrán Y usted Tendrá que saber Manejar Pero Si obviamente Es un pilar Para salir adelante Y Y de ahí Y si en algún momento Pueden existir diferencias Pues tratar de conciliarlas Y si no Se pueden conciliar Pues de ahí La vida continúa Carlos La vida continúa Y hay que echar Para adelante Y hay que echar Para adelante Si Hilbert No hubiera sido Lo que ha sido Lo que fue En el Banco Anglo Y ahora Como corredor de bienes ¿Qué otra profesión O qué otro trabajo Hubiera sido Hilbert? Vieres que Interesante Yo de niño Decía que cuando Cuando yo Creciera Y sacara adelante Mis estudios Me apasionaba Ser ingeniero agrónomo Yo chiquitico Chiquitico Bueno chiquitico Me quedé Segura Pero Fíjate que yo me acuerdo De época de escuela Que yo llegaba Y yo veía los Ahí las Vamos a decir Las piñas Que le arrancan Las coronas Entonces yo agarraba Los hijos Y los sembraba Yo hacía frijurales Porque la casa Donde íbamos en Barranca Era una propiedad Muy grande Entonces yo hacía eso Y yo Me acuerdo Que yo tenía Mucha satisfacción Cuando iba Y cortaba una piña Y bueno La comíamos O sea Le llevaba a mi mamá Mi sueño era ese Yo quería ser ingeniero Agrónomo Pero ya No me arrepiento Del paso que di Porque en el momento En que yo me hice bachiller Y ya estaba en el banco A mí el gerente Me habló abiertamente Y me dijo Gilbert Si usted va a ir a estudiar A la universidad Tiene que renunciar al banco Carlos Y yo con 17 años Mi hermano Si no No, no No se podía Entonces Otra época además Ah, era otra época Entonces yo escogí Escogí quedarme en el banco Y pienso que fue una Una excelente opción Una excelente decisión Gilbert, tenemos que irnos No pasa nada Un último mensaje Para los porteños Para los que están viendo El programa El micrófono Y la cámara es tuya Bueno, primero que nada Agradecerte a vos Carlos Que hayas pensado En este humilde porteño A invitarme Para mí ha sido un honor Recordar estas vivencias A las personas Que Pues que me conocen Todavía Pues le mando Adelantado Mi aprecio Y un excelente Saludo De Navidad Y Año Nuevo Y que la pasen lindo Muchas gracias Gilbert Y ojalá Podamos tenerte En una próxima Un próximo programa Acá en En Canal 815 Y Radio Puerto Para mí va a ser un placer Y de nuevo Muchas gracias Carlos A vos Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido una vez más Conversarte El arte de conversar Recordarles Todos los miércoles A ser las 9 de la noche Por canales 8 y 15 De Cabletica Y en la página oficial De Radio Puerto TV En Facebook Así como en la En el canal De YouTube De Radio Puerto TV Y la lista de reproducción Conversarte Costa Rica Un servidor de ustedes Carlos Martínez Les agradece su presencia Y los espero Próximo miércoles Una emisión más De Conversarte Dios los bendiga Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!